Ojo con estas tres noticias del Barcelona, empezamos por una de maravillosa de Gabi. Gabi está entre los 10 nominados al premio Copa que otorga France Football al mejor jugador joven del año. El centrocampista del FC Barcelona, que ha tenido una progresión importante con el primer equipo azulgrana, es uno de los favoritos para llevarse este prestigioso premio, que se entrega al futbolista sub-21 que más ha sobresalido durante este último año. En Can Barça ya saben lo que es tener a un futbolista ganador de este trofeo, después que en 2021 fue Pedri González, quien se llevara el trofeo tras un gran año al máximo nivel de fútbol europeo. El centrocampista se convirtió en fijo tanto en el Barça como en la selección pese a su juventud. Ahora Gabi, también importante en el conjunto azulgrana y en la roja, deberá luchar con futbolistas importantes en sus equipos como Bukayo Saka, Jude Bellingham o Eduardo Camavinga. Este último seguramente será el rival más fuerte tras consagrarse como campeón de la Liga y Champions con el Real Madrid. Completan los candidatos Adeyemi, Gravenberg, Nuno Méndez, Musiala, Bardiol y Florian Wills. Adeyemi debutará esta temporada con el Dortmund en la Bundesliga, al igual que Gravenberg que fichó con el Bayern. Nuno Méndez es el único que no juega en Alemania de esa lista. Completó una sólida temporada con el Paris Saint-Germain que le fichó de manera definitiva tras su préstamo desde Portugal. Por tanto, esta es la opción que tiene Gabi para ganar este gran premio. Vamos ahora a hablar de Frenkie de Jong y el culebrón sobre su futuro y es que el United vaya a la desesperada a por el centrocampista holandés. Este sábado el Barça arranca la 2022-23 con el primer partido de la Liga contra el Rayo Vallecano. Los culés quieren olvidar el curso pasado y el nuevo se antoja ilusionante con los nuevos fichajes. Antes del partido, Xavi atendió a los medios y habló, entre otras cosas, de De Jong. Dijo que la afición no le pitó en el trofeo Joan Gamper. Yo no he pitos, oí aplausos. Puede ayudar a la plantilla, al equipo y al club. No tengo ninguna queja, subrayó. Xavi sabe, igual que el resto del club, que De Jong podría hacer las maletas en breve. Chelsea y United mantienen una pelea por el jugador que, en cambio, preferiría quedarse en el Camp Nou. Esta opción solo es posible si decide rebajarse el sueldo, algo por lo que no está muy por la labor. Los blues parecen mejor posicionados para llevarse al centrocampista por su deseo de jugar la Champions, pero los Red Devils no tiran la toalla, ni mucho menos. Según el medio neerlandés Telegraf, el United piensa lanzar la ofensiva definitiva la próxima semana. Pese a los acercamientos del Chelsea, hay esperanzas en North Rayford. Se aferran, apunta la fuente citada anteriormente, a que no han recibido una negativa clara por parte de De Jong. Por tanto, último intento del United por De Jong, vamos ya para acabar. Hablar de uno de los capitanes del Barcelona de Gerard Piqué y su posible rebaja salarial. Se ha hablado estos días que una de las opciones que el FC Barcelona contempla para poder rebajar la masa salarial e inscribir a nuevos jugadores era rebajar de nuevo el contrato de sus capitanes. Se conocían las dudas de Sergio Busquets al respecto y ahora Sports afirma que sucede algo similar con Gerard Piqué. El central parecía más dispuesto a este esfuerzo, pero las conversaciones se han frenado en las últimas horas, como también confirma el relevo, de manera que en el conjunto azulgrana seguirán trabajando en otros medios o vías para lograr que todos los fichajes tengan espacio. Incluso se volverá a hablar con los capitanes.